Hasta pena, mira, se me cae la cara de hablar de estos tópicos. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Bueno chicos, hoy, para no elongar esto más de lo que tiene que ser elongado, vamos a hablar de la forma correcta de afeitarse el pelo de su trasero. Empecemos. El primer método que usted puede hacer para recortarse ese pelo es afeitárselo. Pero déjenme advertirle esto antemano. Este método es extremadamente complicado y peligroso. Pero bueno, si usted quiere un trasero que sea como de bebé y que esté lisito, solo van a necesitar tres productos. Una nueva afilada navaja para afeitar, crema para afeitar y un espejo pequeño. Primero, usted quiere tomarse una ducha caliente para facilitar esta área. Así usted puede limpiar esta área y también el pueblo público se va a aflojar un poco con la ducha caliente. Después, usted va a querer aplicarse esa crema de afeitar para asegurarse que sea lo más fácil posible de afeitarse. Luego, usando el espejo pequeño y su afeitadora, como le digo, asegúrese que sea una navajilla nueva para que esa afeitadora no se esté trabando en el cabello y sea lo más smooth posible. Usando el espejito pequeño, usted se puede empezar a rasurar. Esto va a ser complicado, le va a tomar un poco de tiempo, pero tome su tiempo para evitar cortadas. Después, como ya está en la ducha, usted se puede lavar todo y aplíquese un poco de crema hidratadora porque esa área va a estar roja, va a estar sensible y usted quiere asegurarse que sea lo más confortable posible. Número dos, usando una recortadora. Esta, chicos, es la forma más simple y mi personalmente favorita. Porque aquí no se tiene que preocupar que se va a cortar y recortándosela no tiene que tener mucho cuidado. Lo puede hacer bien rápido y siempre va a quedar sin bello público y se va a ver fenomenal. Lo único que necesita aquí es una recortadora y un espejo pequeño. Ahora, la mejor recortadora en el mercado cuando viene al aseo de hombre debajo de su cinturón es la de nuestro patrocinador Manscaped que le llaman el Lawnmower 2.0. Esta es la recortadora que yo personalmente uso y la que yo 100% le recomiendo que usted compre por varias razones. Una, no se va a cortar. Esta recortadora tiene una tecnología que le llaman Nick Proof que prácticamente quiere decir que no le va a agarrar la piel y no se la va a cortar. Esto ellos lo hicieron a propósito porque ellos saben que usted va a estar usando esta máquina para recortarse sus bolas y su trasero. Pero dos aires que son súper sensibles y usted va a querer evitar recortarse. Con esta máquina nunca se tiene que preocupar de eso. Dos, es resistente al agua. Que es perfecto porque a mí me gusta hacerlo esto en la ducha. Cuando usted se está tomando una ducha caliente es la mejor tiempo de hacerlo porque sus poros se abren y el vello público es más fácil de recortar. Y también es más higiénico porque todo se lava y se va de un solo. Con esta recortadora usted lo puede hacer en la ducha porque es contra agua. Cualquier otra recortadora no puede hacer esto y como es recargable no se tiene que estar preocupando de cables. Y finalmente, esta recortadora usted le puede reemplazar las cabezas para trimear. Esta recortadora usa navajillas de cerámica. Esto es mejor que lo que muchas otras compañías usan que es stainless steel porque estas de cerámica son más afiladas y más higiénicas. Lo que hace Manscaped es que si usted se suscribe a su suscripción ellos le mandan a usted cada tres meses cabecillas que usted puede quitarle y ponerle nuevas así asegurándose que su cabecilla de su trimeadora tiene una navajilla afilada y higiénica. Si ustedes quieren chequear Manscaped, les voy a dejar el link allá abajo donde lo va a llevar a un paquete que le llaman el Perfect Package o el paquete perfecto a donde usted va a incluir esa recortadora, una navajilla, jabón para el cuerpo también le va a regalar un bolsillo de 40 dólares. Encima de eso le van a quitar 20% y le van a dar envío gratis. Entonces, si ustedes quieren chequear nuestro patrocinador Manscaped, cliquen en el link allá abajo. La tercera manera para recortar ese bello público es con cera. Les voy a dar dos advertencias. Vas a llorar, se va a sentir como que están en el infierno. Ahora, sin embargo, es la forma más eficiente y más segura porque alguien profesional se lo hará a usted y asegurar de llegar a todas las áreas a donde usted probablemente no podría llegar a y también su pelo público no va a crecer tan rápido porque está sacando ese pelo desde la raíz. Queriendo decir que su área va a quedar súper suave, súper lisa y también va a costar un poco más de tiempo que crezca el cabello otra vez. La cuarta manera es algo que le llaman una depiladora. Esto usted lo puede conseguir en Amazon, solo vale entre 15 y 20 dólares y prácticamente lo que parece, parece una recortadora de pelo pero en vez de tener navajillas, lo que tiene son como pinzas, cienes de pinzas. Y lo que hace es que usted se pasa esa depiladora y esa depiladora está constantemente sacando pelo, cienes de pelo en el mismo segundo. Ahora, piensa en el dolor. Esto es seguro y saca el pelo desde la raíz pero solo piense en una máquina sacándole todos sus pelos de su trasero uno por uno. Si usted iba a llorar con la cera, con esto, va a decir mamadita. La quinta forma de remover ese pelo es con crema afeitadora. Esta crema es súper fácil de usar. Usted se la aplica, la deja entre 10 y 15 minutos y después solo lo limpia y esa crema prácticamente levanta todo el pelo de su área. Ahora, estas cremas son un poco fuertes y si usted tiene piel sensitiva, no es la mejor opción para usted usar y especialmente en un área que ya es sensitiva. Es por eso que yo nunca la uso y probablemente yo les recomendaría que no sea su primera opción. Yo trataría las otras antes de usar esta opción. Y finalmente, número 6. Usted se puede depilar con láser. Ahora, láser es la forma sin menos dolor y que es más permanente porque dura hasta un año sin que su cabello vuelva a crecer. Lo peor de este método es que es la forma más cara. Por cada sesión de láser, usted va a pagar alrededor de 300 dólares. Queriendo decir, en mi opinión, yo mejor me recorto mi cabello con mi recortadora de Mansky. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Esas son 6 formas que usted puede usar para recortar su pelo público de su trasero. Si a ustedes les gustó este video, lo harían informantes. No se olviden de dejar un like allá abajo. También no se olviden de compartir este video y suscribirse porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte. Mira la siguiente.